Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver juntos este ejercicio de límites. Se trata de un límite indeterminado, pues al parecer. Entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente evaluar la variable x. Vamos a reemplazar nuestra x entonces en el numerador. Tiene la variable x, ponemos el 0 sobre raíz cuadrada de mi x, pero x vale 0, más 1, menos 1. Y esto es igual a... En el numerador sigue quedando el 0. Y en nuestro denominador tenemos 0 más 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces acá tendré 1, menos este 1 que tengo acá. Y sabemos que esto sería 0 sobre 0. O sea que sí, tenemos una indeterminada. Por lo tanto, vamos a eliminarla. Y como acá tenemos raíz cuadrada en el denominador, pues vamos a racionalizar. Es decir, vamos a multiplicar por la conjugada de nuestro denominador, tanto en el numerador como en el denominador. No se diga más y empecemos. Escribimos nuestro límite tal como está. Lo multiplicamos a continuación por la conjugada de nuestro denominador, que viene a ser lo mismo, pero con signo contrario. Es decir, ya no ponemos menos, sino que ponemos más. Recuerden que el signo de la expresión que está dentro de la raíz es intocable. O sea, no vamos a cambiar ese signo. Solamente cambiamos o modificamos el signo del término que está por fuera. Bueno, y a continuación, pues vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, en el numerador va a quedar x que multiplica a la raíz cuadrada de x más 1 más 1 sobre. Y también en el denominador dejamos operaciones indicadas. Es decir, este primer término entre paréntesis. Raíz cuadrada de x más 1 menos 1 por raíz cuadrada de x más 1 más 1. Y cerramos nuestro paréntesis. Si analizamos en la parte del denominador, estamos teniendo una diferencia de cuadrados. Que es la razón en sí por la que nosotros estamos multiplicando tanto el numerador como el denominador por la conjugada. Para que nos dé la diferencia de cuadrados y poder eliminar de allí esa raíz cuadrada. Y a su vez la indeterminada del denominador. Entonces recordemos un poco. Lo que tenemos acá es estos dos paréntesis. a menos b por a más b. Esta es nuestra situación. La cual nos desencadena la expresión a a la 2 menos b a la 2. Es decir, que nosotros realmente lo que tenemos es esto en el denominador. Y lo vamos a llevar a esta estructura. Vamos a hacer eso. Entonces tendríamos... El numerador sí lo dejamos por ahora como está. Límite cuando x tiende a 0, d. Y ponemos nuestro numerador tal como está. Y pues vamos a identificar nuestra a y nuestra b de acuerdo con esta expresión que tenemos acá. Nuestra a viene a ser raíz cuadrada de x más 1. Porque es el primer término de cada paréntesis. Y nuestra b viene a ser 1. Porque es el segundo término de cada paréntesis. Entonces de acuerdo con eso nos dicen a elevado al cuadrado. O sea, nuestra a elevado al cuadrado. Recordemos que nuestra a viene a ser raíz cuadrada de x más 1. Y lo debemos elevar al cuadrado. Menos que es el menos de la fórmula. Nuestra b elevado al cuadrado. O sea, 1. Pero también lo elevamos al cuadrado. Listo mi gente. Ya hemos aplicado esta expresión en nuestro límite. Y como ya sabemos vamos a simplificar esta raíz cuadrada con este exponente a la 2. Vamos a escribir ahorita lo que nos quedó. Límite cuando x tiende a 0, d. El numerador nuevamente como está. Y en el denominador nos quedó x más 1 de este paréntesis menos 1 al cuadrado 1. Y si analizamos en el denominador podemos simplificar. Tenemos este más 1 con este menos 1. Bueno, ahora vamos a escribir nuevamente lo que nos quedó una vez ya hemos simplificado. Nos ha quedado esta expresión. Recuerden que en el denominador este más 1 o este menos 1 fueron cancelados, eliminados. Y si analizamos mejor, en el numerador tenemos esta variable x solita. Y en el denominador también. Entonces podemos cancelarlos. Y de esta manera estamos eliminando ya la indeterminada. Vamos a escribir nuevamente lo que nos quedó. Ahora vamos a reemplazar porque ya eliminamos aparentemente nuestra indeterminada. Entonces, obviamente, reemplacemos la variable x en la expresión que hemos obtenido finalmente. Bueno, tengamos presente que cuando vamos a evaluar el límite, es decir, a reemplazar la variable x, pues ya no ponemos esta expresión límite cuando x tiende a 0 o no. Esa expresión se elimina porque ya lo que vamos a hacer es el reemplazo, el evaluar la variable. Entonces tendríamos raíz cuadrada de mi variable x, pero x vale 0, más 1, más este otro 1 que está por fuera del radical. Listo, de esta manera ya la hemos evaluado. Ahora vamos a resolver dicha operación. Bueno, aquí en el interior de la raíz tenemos 0 más 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces tenemos 1 más este 1 que está por fuera, nos daría 2. Esto que nos indica que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre la raíz cuadrada de x más 1 menos 1 es igual a 2. Y listo, mi gente. El límite existe y es 2. Bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profelina. Espero haberles podido ayudar con este ejercicio de límites indeterminados. Si ha sido así, recuerda darle me gusta. A su vez en la caja de comentarios te voy a dejar el acceso para que vayas y mires más videos sobre límites. Por favor, mira esa lista de reproducción que está bien completa y muy interesante. Y varios videos de allí, estoy segurísima que te van a ayudar. Bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Bye.